Adivina la respuesta de los dos acertijos. Un joven al entrar a una tienda de animales se encanta con un loro. En el cartel pone que éste es capaz de repetir todo lo que oye. El joven lo lleva a casa, pero a lo largo de unas semanas lo devuelve alegando que éste nunca dijo ni una palabra. El vendedor le asegura que jamás mintió sobre el pájaro. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es que el pájaro es sordo. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. Estas dos cosas están presentes en todas las sopas, pero nunca las puedes comer. Estas cosas son el plato y la cuchara. Cuéntame en los comentarios, has podido descubrir la respuesta del acertijo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.